el estrés ya también hemos hablado pero no importa a mí no me importa yo les repito y les repito el estrés es una enfermedad más o el estado de ánimo más común en el ser humano el día de hoy pero como no vamos a estar estresados a ver prende nada más el televisor en la mañana y empieza a escuchar las noticias ahí ya empieza un malestar que yo ya aprendí a no tenerlo porque ni puedo hacer nada ni me permite hacer nada ni nunca pasa nada hasta que pasa el día que pase preocúpate pero el estar enajenando te viendo noticias enajenando te de mala energía de malas noticias genera obviamente nuestro cuerpo un golpe de emoción que se llama estrés el estrés acaba con todo acaba con nuestro estómago nos da grudas nos da dolor de cabeza nos hace desconfiar nos hace tener miedo nos hace irnos guardando cada vez más en nuestra casa nos hace tener miedo a vivir nos hace tener una mala información de lo que es la vida por lo pronto acuérdense que yo hago de la vida la vida es nuestra vida la vida de cada uno la vida es la vida pero mi vida es mi vida ok pero tú te estás encargando de meterle y meterle mala información al a la mente a la emoción al cuerpo que finalmente el día que pase algo vas a hacer para salir adelante importante si y planeando y diciendo si esto pasa pues haré esto claro que sí muy importante y planeando muy importante ir generando pero no enajenar yo creo que yo no veo noticias les puedo yo decir y manos que somos hipersensibles si hay algo que nos hace daño es ver las noticias porque nuestra mente o nuestra mente fatalista se va más allá de lo que está pasando en realidad hay gente muy práctica que yo admiro adoro me hubiese encantado ser como ellos no lo soy y entonces qué tengo que hacer ante el estrés evitar el estrés evitar el estrés si tengo que hablar en público que hablar en público prepárate pero no tengas ese pensamiento maléfico que solemos tener me incluyo los seres muy sensibles que van a decir de mí que se va a hablar de mí haré el ridículo no haré el ridículo lo mejor es decir lo voy a intentar si yo no lo intento no sé que podría suceder y simplemente con ese pensamiento positivo que puedas tener vas a salir adelante evitar ver noticias evitar ver mala información de la vida